Constituimos un gobierno que nos tiene que permitir gobernar esta ciudad con solideza y rigor en los próximos cuatro años. El mismo se basa en un pacto con iniciativa Izquierda Unida y Alternativa y con Convergencia y Unión. La finalidad de este pacto es garantizar algo que era fundamental para nosotros y que era condición imprescindible, que era el cumplimiento de nuestro programa electoral. Por lo tanto hay tres ejes básicos en los que se centra la acción municipal y en los que se deberá fundamentar parte de la solideza y estabilidad de este pacto, que es la creación de ocupación en nuestra ciudad, garantizar las políticas sociales y de calidad de vida de los ciudadanos y la gestión de la mejor manera posible del espacio público y de la seguridad en Santa Coloma de Gramanet. En base a estos tres ámbitos se constituye un pacto de gobierno que entre otras condiciones y características novedosas e incorpora a efectos de organización municipal la creación de las regidurías de distrito que nos permitirán gobernar nuestra ciudad en clave de proximidad, como ya empezamos a hacer hace un año y medio con la Alcaldía de los Barrios. Se mantiene en la Alcaldía de los Barrios y aparece la novedad de las regidurías de distrito, así como un organigama más plano que nos permitirá gestionar con mayor eficacia y rigor la acción política en el territorio. Con una única voluntad, seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas en un momento que sabemos que es difícil y de crisis económica al cual tendremos que hacer frente principalmente a un reto que es la creación de ocupación.